Caminata Literal Segunda parte de los fragmentos de la obra La Uruguaya Pedro Mayrán En los parlantes anunciaron que estábamos por llegar. Me puse cerca de la puerta para salir entre los primeros y conseguir un buen asiento en el omnibus. Enseguida se armó la aglomeración. Todos mirando la puerta cerrada. Estábamos a punto de mugir. Y abrieron. Ya estoy en Uruguay. Arriba, en el vidrio de la ventana, decía salida de emergencia. Solo esas palabras contra el fondo del cielo. Parecía una metáfora de algo. La posibilidad de escaparse hacia la nada celeste. No era exactamente el mar lo que se adivinaba detrás de esos campos ondulados. Era todavía el río, el fin del estuario que se iba haciendo mar. Pero podía sentirlo como algo que estaba por suceder. Una resolana en mi cabeza donde también estaba guerra, en ese otro resplandor entre los medanos el verano en que la conocí. Para ese lado del horizonte sucedía todo ese recuerdo. Y ahora estaba cada vez más cerca. La conocí en el festival al que me invitaron. Duró de un viernes a un lunes, el último fin de semana de enero. Vos te quedaste con Maiko en lo de tu hermana. Fue divertido el viaje porque había otros escritores. Todo el lugar era bastante hippie. Con cuartos de varias cuchetas y baños compartidos. El ciclo de lecturas y mesas redondas fue una gran excusa para conocer gente. Caminar por los medanos, fumar, escuchar opiniones, teorías disparatadas, reírse, meterse al mar, ponerse al día con los chismes del mundito literario. Las lecturas fueron buenas, pero me interesó más la periferia. Deambulamos por ahí. El lugar estaba repleto de niños bien jugando a ser mendigos por un mes. Rubios harapientos, rastafaris de universidad privada, músicos a medias, artesanos temporarios, malabaristas full time. Tenía su encanto el lugar y uno podía desplazarse entre guitarreadas donde cantaban a redoblar muchachos la esperanza. A redoblar muchachos la esperanza. Que su latido insista en nuestra sangre para que ésta nunca olvide su rumbo. O esa de Radiohead que dice You are so fucking special. So very special. Ahora sí se empezaba a ver detrás de los campos un horizonte azul. Estábamos por cruzar un puente sobre el río Santa Lucía. El mar. Se abría el paisaje, unas barrancas, la tierra terminaba por un instante y aparecía el agua. Al borde del Atlántico ya estaba ella en la punta de mis dedos. En el aire, delante de mi cara, su cara altiva, su desafío en la mirada, un poco entrecerrados los ojos, seria y después con una semisonrisa al borde de la boca, pícara, brava, todo de golpe, como me miró cuando la vi en balizas por primera vez y la saqué a bailar. Había una rocola en el quincho y sonaron cumbias y salsas y alguien puso sobredosis de amor, sobredosis de pasión y yo ya venía bailando en el tumulto. Sobredosis de pasión Tú conmigo, tú conmigo Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo Sobredosis de amor Sobredosis de pasión Ahí estaba Guerra, a un costado con una amiga charlando. El vaso de cerveza en una mano, la agarré de la otra y la traje a la pista. Quiso venir. Ya me había visto, me dijo después. Me había escuchado hablar. Sonreía. Me mantenía la mirada, giraba y me volvía a mirar. Enganchados con los ojos. Un tren bailando cuando la agarraba de las manos y giraba O le hacía un falso trompo envuelta en mi abrazo. Una chica de armas llevada. Presente y al choque. Lequillo rolinga. El pelo mojado. Mini de jean. Ramera floja sobre el corpiño de la bikini. Y descalza. Todo el verano, descalza. ¿Qué mujer más hermosa? ¿Qué demonio de fuego me brotó de adentro y se me trepó al instante en el árbol de la sangre? ¿Cómo te llamas? Magali. Yo soy Lucas. Fuimos a buscar más cerveza. Había un kiosco a un costado. No me acuerdo mucho de qué hablamos. Sé que me erguí como una cobra ante sus ojos con preguntas de curiosidad genuina. Muchas preguntas. La hice reír. Ja, ja. Me habló, bailamos más. Tomamos más. No me había leído ni registraba mi nombre. Estaba ahí porque su amiga tenía una editorial de poesía. Me contó que había empezado a estudiar ciencias sociales, que había alargado, que trabajaba en un diario a la tarde en Montevideo. La siguiente cerveza hubo que buscarla más lejos. En una despensa calle abajo. Un trecho oscuro. Y ya la ida, la agarré de la mano y me agarró de la cintura y le dio un beso. Nos dimos un beso largo. Yo estaba muerto y por fin resucité. Estaba ciego y por fin veía de vuelta. Estaba anestesiado y se me prendieron los cinco sentidos otra vez y a máxima potencia. Tengo que tener cuidado, me dijo al oído. ¿Por qué? ¿Estás de novia? Algo así, susurró. Yo estoy casado, tengo un hijo. Ya sé, hablaste de tu hijo en la charla. Le presté mi suéter porque tenía frío. Le conté dónde había estado ese día, en la playa, al borde de un arroyo y que había visto del otro lado una fila de gente subiendo un medano. Iban a Polonio, me dijo. ¿Se puede ir a Cabo Polonio desde acá? Sí, son un par de horas caminando. ¿Vamos mañana? ¿La desafié? Dudó. Calculó cosas incalculables en su cabeza. Se puso seria, me dijo. Dale, mañana te muestro. Hay que salir temprano. Volvimos a la fiesta y apareció la amiga. Se la llevó de la mano, tenía que ayudarla con unas cajas de libros. Nos despedimos recatados. Beso en la mejilla, sin decir nada de la cita del día siguiente. Todavía sonaba la música, pero ya casi nadie bailaba. Me quedé ahí parado solo, con un vaso en la mano, tratando de asimilar el sacudón. Y pensando que ella me había dicho que no tenía celular y no tenía cómo contactarla, uno de los organizadores me vio y me dijo medio a los gritos sobre la música. Suspendimos la mesa de mañana a las once. ¡Quedaste libre! ¡Ja, ja, ja! Cuando dos personas se atraen, una extraña telequinesis abre entre ellos un camino que aparta todos los obstáculos. Así de cursi es nomás. Se hacen a un lado las montañas. Eran las tres de la mañana y me fui a dormir borracho de todo eso y sin un gramo de culpa. ¿O tenía que perdonarme a mí mismo? ¿Pero perdonarme de qué? Si no había hecho nada. Es cierto que fui con guerra a cabo, pero no estoy seguro de que aplique como infidelidad lo que pasó. Quizás sí, no sé. La mañana después de la fiesta nos encontramos a las nueve y media en el almacén. La vi llegar con pareo, bikini celeste, zapatillas. Pensé que no ibas a estar, me dijo. Yo no le dije que pensé lo mismo de ella. De día, era todavía más guapa. ¿No estaba un poco fuera de mi liga? Pensé que mis chances dependían de meter panza y confiar en mi aura dudosa de escritor argentino. No nos dimos un beso de entrada. Caminamos a la par, esquivando grupos de gente dormida en fogones apagados. Tenía puestas unas gafas de sol buenas. No le terminaba de sacar la ficha. ¿Era una cheta medio rea? ¿O era medio lumpen? ¿Se hacía un poco la rabalera, o era? No conocía bien los matices montevideanos. Caminamos sin hablar de a ratos largos, sonriéndonos de vez en cuando. No quise apurar un beso. Me gustaba esa especie de recomienzo. Sobrios y a la luz del día. Llegamos al arrocho. Podíamos cruzar a nado o en bote pagando unos pesos. Decidimos cruzar a nado porque estábamos metidos en la aventura. Guardamos mi mochila y su morral en una bolsa y la cerramos. Guerra me advirtió que cruzáramos un poco más arriba porque la corriente nos podía arrastrar afuera hacia el mar. No fue difícil. Pero era verdad que el agua corría fuerte. Tuvimos que nadar y llegamos al otro lado casi al final de la desembocadura. Nos sentamos jadeando en la otra orilla. Yo tardé un poco más que ella recupera el aliento. No te vas a morir acá, ¿no? Se burló. Me parece que sí, le dije. Y me tiré arriba de ella. Los dos empapados muy de película romántica pero justo antes de darle un beso me dijo al oído Vamos más lejos. ¡Ja, ja! Hay dos o tres frases de guerra que me quedaron sonando en un eco de meses y atravesaron el invierno sin apagarse. Esa fue una. Vamos más lejos. Cuando se escribe es difícil convencer al lector de que una persona es atractiva. Uno puede decir que una mujer es hermosa que un hombre es guapo. Pero ¿dónde está la chispa deslumbrante? ¿En la mirada del narrador? ¿En la obsesión? ¿Cómo mostrar con palabras la exacta conjunción de rasgos de una cara que provoca esa locura sostenida en el tiempo? Y la actitud y la mirada solo puedo decir que ella tenía una nariz uruguaya. No sé cómo explicarlo mejor. Esas narices de la banda oriental bien llevadas con una leve comba un puente alto como la R de su nombre el desafío etarra de su linaje vasco en su nariz. Ni un grado más ni un grado menos en ese ángulo y allí estaba la matemática secreta de su belleza. ¿Y los hojazos verdes? ¿Y su boca de beso constante? Sí, sumaban a lo sexy, pero sin la altura de su napio bélico guerra no hubiera sido guerra. Subimos un medano, el primero de muchos y lo bajamos enterrando los pies en la arena hasta la pantorrilla. Dos horas de esto pensé, pero no dije nada. No estaba seguro de si iba a poder llegar. Otro medano más y ahí en la cumbre miramos el estallido del mar, un brillo de explosión atómica. Y ahora sí le di un beso que rodé la cintura y apreté contra mí. Beso de lengua de trampa de perfecta intimidad. Como si la enorme cúpula del cielo se acercara hasta ser un cono de silencio, las ganas y el calor, mi mano despacio por sus caderas, por su panza chata, la piel bronceada y el borde de la tanga de su bikini, mi mano ya en territorio comanche, un poco más allá estaba depilada y de pronto con la yema del dedo toqué algo no humano, metálico, un mínimo punto extraterrestre, un arito. La miré a los ojos y le divirtió mi sorpresa. Guerra tenía un piercing en el clítoris. Entonces mi dedo se perdió en su concha mojada y caliente, su divina concha mojada para mí su agua sexual que se quedó conmigo en una memoria física que a pesar de todo lo que pasó puedo encontrar cuando quiero y me sigue provocando inmediatamente una revolución solar en toda la extensión de mi sangre. Guerra jadeaba y me mordí apenas la boca mientras la tocaba y me dijo Hijo de puta quiero que me cojas. Otra frase que atravesó el invierno helado sin dejar de quemar y se oyó un grito o un chiflido venía gente otros peregrinos camino al cabo estaban lejos pero igual interrumpieron y el cielo se volvió a abrir enorme como un ojo azul del que no podíamos escapar. Nos abrazamos tratando de calmarnos nos dio risa y euforia seguimos caminando saqué las medialunas que había comprado a la vuelta de la hostería eran gloriosas las devoramos el sol pegaba fuerte nos pusimos las remeras atadas a la cabeza como beduinos había que atravesar un valle verde y cada vez que hacíamos una pausa abrazándonos tirados entre los pastos venía gente pasaban gritando cerca y teníamos que sentarnos disimular levantarnos y seguir parecía un éxodo la fila de caminantes espaciados pero presentes molestos testigos arruinadores de la intimidad pisoteadores del edén contingentes ruidosos los odia a todos y a cada uno y escuché acentos de todos lados muchos de compatriotas cordobeses correntinos porteños que no se habían ido a brasil ese año y acerca del cabo polonio nos escondimos entre las rocas estábamos enloquecidos unas formaciones rocosas como prehistóricas había rincones despliegues recovecos eso necesitábamos no tengo forros le dije a guerra en el apuro yo tengo dijo y sacó de la mochila unos sobrecitos plateados guerra me desabrochó el traje de baño mirándome a los ojos me agarró me trajo hacia ella me dijo qué linda pija seré muy básico quizá pero estoy casi seguro de que no hay nada que le guste más a un hombre que que le digan eso más que sos un genio te amo o lo que sea y es una frase tan simple y efectiva tan fácil de mentir me puse el forro y cuando finalmente estaba por meterme entre sus piernas oímos la voz estridente discúlpeme una pregunta falta mucho para cabo polonio una cabecita de mujer asomada detrás de la gran roca no se dio cuenta por el ángulo solo nos vio de la cintura para arriba guerra muy hábilmente sin movimientos bruscos dobló una pierna apoyada contra la roca y se fue cerrando el pareo yo me subí el traje de baño lo cerré con el velcro le desee la muerte a esa señora perdida si tuviera poderes psíquicos la hubiera inmolado con combustión espontánea fueron flotando de las piedras varios niños muy atentos y curiosos hay que seguir un rato y se llega al faro dijo guerra estábamos rodeados risas voces niños saltando de roca en roca seguimos seguimos ya de mal humor no nos causó más gracia el asunto cuanto más gente a nuestro alrededor más nos hacíamos caras de frustración serios cómplices desesperados llegamos al cabo deambulamos entre las casitas pintorescas los ranchos las casillas nos metimos al mar para apagar el fuego en un bolichito tomamos cerveza y comimos miniaturas de pescado estábamos silenciosos y nos fuimos calmando si no se podía no se podía parajamos itinerarios futuros yo me volví esa tarde y ella también tenía que volver una tristeza de amor reciente nuevo gran confluencia de emociones de eso me acuerdo y que ahí en Polonia la llamé así por primera vez guerra ya te voy a agarrar a vos me sostenía la mirada hablamos supe algunas cosas más de ella tenía 28 años guerra era el apellido del padre con el que vivía a veces y Zavala el apellido de la madre que había muerto hacia unos años su novio era plomo en una banda metalera conocida en Uruguay aunque yo no la conocía yo le conté algunas cosas me preguntó por mis libros le dije que le iba a mandar una novela que sucedía en Brasil pero que primero tenía que escribirla volvimos juntos en un camión por la arena se quedó dormida en mi hombro en un momento algo me picaba me incomodaba me di cuenta de que era el forro todavía puesto en la punta de mi verga chicharrada más tarde con el asiento vacío a mi lado se me hizo más fácil recrear el fantasma de guerra a mi lado en el omnibus llegando a balizas me acuerdo que ella se despertó porque yo tenía chuchos de frío una mezcla de insolación y calentura le dije que iba a estar bien me dijo que se tenía que bajar un poco antes me anotó su mail en un papelito y nos dijimos adiós se bajó la entrada de un camping y vi que se encontraba con un grupo de chicos un tipo medio canoso con un perro con bozala abrazó un poco de más llegué a balizas justo con el tiempo de juntar mis cosas y subir a la combi de escritores que nos llevaba de vuelta yo no quería saber nada con nadie ni contestar preguntas de dónde había estado ni enterarme de los sucesos de ese día me acurruqué contra la ventana todo lo que pude me quise disolver en el paisaje atardecido entregarme por completo esa tristeza de no ver la masa guerra quizá por mucho tiempo después durante las cuatro horas de viaje hasta montevideo dormí o simulé que dormía así llegué a montevideo salí de la terminal me detuve esperando el semáforo crucé una placita con restaurantes y artesanos y olor a porro y caminé por una diagonal hasta la avenida 18 de julio mi escasa orientación en montevideo dependía de esa avenida era mi mapa mental y emocional porque ni bien doble ya en la avenida sentí esa presencia de una montevideo imaginada ensamblada con mis pocos recuerdos y con los videos que me mandaba a guerra cada tanto cada 15 días más o menos me mandaba algo por mail para que no me pierda como las migas de Hansel y Gretel una canción un video unas cuadras de su ciudad filmadas por cualquiera con mal pulso pero que me dejaban intuyendo la vida de aquel lado guerra me mandaba esas cosas y yo quedaba partido colgado de esa emoción que no se disipaba eso era montevideo para mí estaba enamorado de una mujer enamorado de la ciudad donde ella vivía y todo me lo inventé o casi todo una ciudad imaginaria en un país limítrofe por ahí caminé más que por las calles reales faltaba poco para el cumpleaños de Maiko mi torta tren había sido un éxito el año anterior entre los compañeritos del jardín las mamis que preguntaban cómo lo había hecho tres budineras largas cobertura de chocolate confites y cubanitos era fácil qué genio decían se me hizo un nudo cuando pensé en la torta de ese año el festejo faltaba poco en una juguetería vi un dinosaurio de la altura de una persona pensé que Maiko sabría si era un velociraptor o qué mi hijo ese enano borracho porque era así a veces como cuidar un enano borracho que se pone emocional llora no le entendés lo que te dice lo tenés que estar atajando lo tenés que levantar porque no quiere caminar hace un desastre en el restaurante tira cosas grita se duerme en cualquier lado lo llevas a la casa tratas de bañarlo se cae se hace un chichón empuja muebles se duerme vomita a las cuatro de la mañana vos sabes que lo adoro a mi hijo lo quiero más que a nadie en el mundo pero a veces me agota no tanto él sino mi constante preocupación por él a veces pienso que no tendría que haber tenido un hijo a esta edad es horrendo pensarlo pero se me llenó la vida con un miedo que antes no tenía miedo de que me pase algo y se quede huérfano que le pase algo a él que te pase algo a vos es una nueva fragilidad un lado vulnerable que no conocía quizá a los padres más jóvenes no les pasa a mí me da terror a veces cuando corre hasta la esquina y no lo alcanzo y le pego el grito sin saber si va a frenar tendría que haber un curso para crear hijos tanto curso de preparto y después nace y cuando llegas a tu casa por primera vez no sabes ni dónde ponerlo dónde lo apoyas en qué parte de la casa va ese viejito mínimo ese haiku de persona nadie te enseña y tenés que leer catorce veces por día el librito del rinoceronte no se perdió el librito del rinoceronte lo escondí yo en un lugar imposible de encontrar entre los cuadros sin corgar del placar del pasillo porque me tenía repodrido debe haber quedado ahí hasta la mudanza a veces también le tengo miedo a Maiko miedo a él incuba cada virus que se agarra en el jardín lo aísla y lo fortalece dentro de su flamante sistema inmunológico y me lo pega con toda la furia sus gripes me derrumban me dejan pensando que me voy a morir sus gastroenteritis me mandan al banco de suplentes una semana entera la conjuntivitis leve que se agarró me dejó ciego a mí dos meses lo veo avanzar con sus mocos dice papá medio llorando con esa burbuja de moco que se le hace en un agujerito de la nariz viene hacia mí es un estreptococo de 90 centímetros mi sangre mi foquito infeccioso me mete jugando los dedos en la boca la cuchara chupada para jugar a la comidita me mata éramos un mismo cuerpo porque era uno y trino el monstruo el cuerpo familiar tres organismos fusionados con una misma circulación sanguínea por eso el terror a que le pasara algo a cualquiera de los tres sería como que nos amputaran una parte ahora está más grande maico pero en esa época había momentos en los que yo entraba en estados casi psicóticos me agarraba la cabeza cuando lloraba y nada lo calmaba y la vez que nos pegó los piojos y el tiempo de los pañales subatómicos te acordás todavía no controles finteres decía el informe del jardín mierda por todos lados los brazos manchados hasta el codo limpiando el periodo de adaptación pele las accidentes sobre la alfombra en la bañadera la pura realidad y ese poder involuntario que tiene para pegarme las bolas desde ángulos imposibles en el sillón en la cama o jugando a cualquier cosa estoy en la otra punta y llega exacta la patada el codazo el pelotazo que me dobla a veces hace una pausa antes de patear la pelota como si calculara todas las variables de trayectoria balística gravedad y después da la patada de puntería perfecta al centro de mi dolor me preocupa sobre todo aparte que no es graciosa maico cuando tuvo convulsiones de fiebre y pensé que se moría en mis brazos después los médicos explicando que es muy normal que pase eso que no es grave ¿cómo nadie te advierte una cosa así? quizá no se puede si realmente hicieran un curso integral de cómo criar hijos nadie los tendría hace falta esa ignorancia para que continúe la especie generaciones de ingenuos que se meten en un baile del que no tienen ni idea un curso que anticipe todos los peligros y padecimientos de la paternidad y la maternidad espantaría a todos podría estar esponsoreado por alguna marca de preservativos salís de ahí y compras el pack de 120 sin dudarlo no entré en la juguetería mejor después cuando ya tuviera plata y con más tiempo a la tarde pero algo le iba a tener que comprar a maico de regalo quizás en el free shop la vuelta y hubo whisky iba a comprar también para festejar y un perfume para vos por bancarme esos meses esa era mi decisión más cuerda más sabia estar con vos cuidar nuestra casa a nuestro hijo de todas maneras uno se entrega a decisiones más oscuras que se toman con el cuerpo o que el cuerpo toma por uno el animal que uno es si uno pudiera ver eso bien pero no se ve es un punto ciego más allá del lenguaje fuera de alcance y lo raro es que somos eso en gran medida somos ese latido que quiere perpetuarse porque es claro que habíamos decidido dejar de cuidarnos me acuerdo bien pero pasaron meses hasta que te quedaste embarazada cómo decide el cuerpo qué cambia estoy casi seguro de que te quedaste embarazada después de esa noche en que discutimos en tu departamento de agüero te acordás por un momento pareció que me iba a mi casa y se terminaba ahí no estoy tan seguro te dije y usé la palabra vértigo me da mucho vértigo y te ofendiste a muerte te dolió mi duda mi freno te fuiste a la cama llorando me quedé un rato en el living sin saber qué sentir después te fui a consolar pero pensando que me iba y me dijiste quédate hoy y mañana te vas y dormimos juntos y en algún momento de la noche cogimos de una manera distinta en una especie de lucha de animales que se vienen cayendo empicada en la oscuridad y ahí me acuerdo del vértigo de entregarme a ese vértigo cuando acabé adentro tuyo una entrega liberadora un arrojo total y que decidan las fuerzas desconocidas los impulsos las voluntades fluviales las células los bichos la fauna del misterio un dinosaurio naranja en una juguetería la caminata me dio calor pero preferí dejarme la campera puesta porque en el banco iba a guardar la plata en el bolsillo interno con cierre pasé frente a unas galerías un poco temibles el pasillo con locales se hundía en la penumbra frente a una me vieron un volante que decía tatú tribales góticos excelencia normas de higiene piercings perforaciones genitales de nuevo mi constelación asociativa prendida a fuego el enamorado es como el paranoico cree que todo le habla a él las canciones la radio las películas el horóscopo los volantes de la calle el piercing de guerra en algún momento había ido a un local al fondo de una galería y con las piernas abiertas en la camilla le habían hecho como decía ese papelito gris una perforación genital un tatuador amigo de confianza con anestesia le dolió en ninguna de las idas y vueltas por mail habíamos tocado ese tema me guardé el volante en el bolsillo de la campera lo podría haber tirado en cualquier tacha de basura en lugar de guardarlo y quizá no hubiera pasado lo que pasó pero lo guardé porque algo me interesó en el lenguaje una oscilación entre el voceo y el tú decía algo así como elegí tú mismo el dibujo no sé en qué orden vi esas cosas pero miraba absorbiendo todo como si fuera el último día de mi vida se me mezcla todo en la cabeza aunque mire las calles en el mapa porque unas horas después hicimos con guerra esas cuadras por la otra vereda en el sentido contrario y totalmente borrachos en el banco el próximo en la fila era yo me aseguré de tener el pasaporte en el bolsillo era la una de la tarde estaba a un patito de la fila para llegar a la meta una mujer de saco violeta hablaba con la cajera se conocían se oía todo me fijé quién estaba detrás de mí un tipo de unos 50 años y más atrás había más gente iba a tratar de no hablar fuerte para que no se escuchara mi pedido no había mampara para aislar la actividad en la caja se fue la señora del saco violeta ¿quién sigue? dijo la cajera me acerqué y le hablé medio agachado a través de la abertura por donde se pasa la plata quería retirar 15 mil dólares dije bajito pasando el pasaporte 15 mil preguntó y sonó fuerte asentí con la cabeza miró mi pasaporte buscó algo en la computadora reapareció con un fajo lo metió en la contadora eléctrica de billete la máquina hizo un ruido horrendo y delator envolvió el fajo guardé en el bolsillo interno de la campera me subí el cierre dije muchas gracias pegué la vuelta y salí del banco sin mirar a nadie a los ojos listo estaba cargado pensé en guerra fue lo primero que pensé una suma de posibilidades en ese fajo que sentía contra el corazón una especie de apertura en todas las direcciones posibles dueño del tiempo era mío el tiempo casi un año entero en el bolsillo podía hacer lo que quisiera por eso pensé en guerra eran las dos y cuarto y guerra no venía pensé en la posibilidad de que no apareciera hubo una parte de mí que casi prefirió que pasara eso así podía irme con un aura de abandono pero no rechazado libre de la humillación casi vencedor porque se declaraba desierto el encuentro podía decirme a mí mismo ella no se presentó no acudió a la cita y eso evitaba que me metiera en problemas me dejaba libre de la trampa y la mentira y podía quedarme de este lado no cruzar límites sin retorno era una manera de no hacerme cargo supongo un buen truco para no decidir yo sino las partículas elementales del devenir caótico me latía fuerte me latía fuerte el corazón todavía estaba a tiempo de rajar por un momento lo pensé levantarme pagar y salir sin mirar atrás un corte limpio unas disculpas después por mail y estar tranquilo solo pensar en mis cosas enfocarme en la novela sentarme en algún otro bar de 18 de julio de pronto me dio pánico el encuentro ¿de qué iba a hablar? ¿cómo la iba a convencer de venir conmigo al hotel? estaba medio cansado tenía hambre bajo de energía y si ella aceptaba ir al hotel y a mí no se me paraba de los nervios y el cansancio y la demasiada expectativa y si venía el novio en lugar de ella a cargarme a trompadas o quizá venía a hablarme ¿vos? ¿sos Lucas Pereira? a mi amigo Ramón una vez le pasó eso se había citado frente a un telo con una mina que estaba de novia ya se habían visto dos o tres veces de pronto cuando la está esperando aparece un tipo y le dice ¿vos sos Ramón? sí yo soy el novio de Laura quédate tranquilo que no te voy a pegar pero si la volvés a buscar a Laura yo te voy a tener que matar ¿estamos? estamos le dijo Ramón y el tipo se fue me contó que no era muy grandote pero tenía una actitud decidida y controlada que lo aterró por supuesto no la vio a la mina nunca más ni le contó el episodio me imaginé que si se enteraba el novio de guerra ese tipo que vi en balizas cuando ella se bajó de la combi estaría menos dispuesto al diálogo igual no había hecho nada la había citado ahí a almorzar hasta ahora venía todo de lo más inocente en el rabillo del ojo vi el perro con bozal y alguien me apretó fuerte la nuca con dos dedos pegué un salto y moví la mesa y volqué mi vaso de cerveza que por suerte estaba casi vacío era guerra que había venido de la rambla con el perro estaba distinta casi irreconocible hola lindo no te asustes me dijo al oído abrazándome voy al baño teneme me dio la correa del perro enderezó el vaso y desapareció dentro del bar el pantallazo de su espalda la manzana azul de su culo con jeans todo eso pasó en cinco segundos un terremoto quedé ahí parado sosteniendo la correa el perro me miró como avergonzado el bozal parecía más un castigo que una prevención era un pitbull negro con una mancha blanca en el pecho un pitbull tímido los dos incómodos con ese encuentro forzoso me volvió a mirar bajó los ojos y se sentó entonces yo también me senté no podemos entrar al hotel con el perro fue lo primero que pensé y menos con ese perro ¿por qué carajo me traía esta mina a su novio convertido en perro y me dejaba cuidándolo un ratito? ¿o me estaba vigilando el perro a mí? serví cerveza en los dos vasos y apareció guerra ¡qué guapa era! Dios mío estás más flaco Pereira dijo sentándose y vos estás distinta el peinado ¿no? me saqué el cerquillo ¿el qué? ¿el flequillo? cerquillo se dice acá te queda bien estás como más ¿más qué? menos nena ¿me hace vieja? no te hace como más mujer menos nenita te queda muy bien nos miramos un instante sin decir nada sonriéndonos ¿es el perro de tu novio? sí pero no ¿cómo? sí es el perro de él pero no no es más mi novio no soy peronista pero a veces por dentro con cara de póker uno grita ¡viva Perón! levanté el vaso y brindé qué bueno qué bueno verte guerrita la mismo digo Pereira chocamos los vasos por un momento pensé ¿quién es esta mina? me resultaba totalmente desconocida costaba hacerla coincidir con mi delirio de meses no digo que no estuviera linda de hecho con esos jeans y esa remera medio abierta en la espalda estaba más buena que en las vacaciones pero el fantasma de guerra que me había acompañado ese tiempo era tan poderoso que me resultaba extraño que fuera ella ahora frente a mis ojos la verdadera ¿qué pasó con tu novio? la nueva epidemia uruguaya pasó ¿qué? lo peor de todo es que fue idea mía respondió se aumentaron mucho el alquiler en su casa y entonces le dije a mi amiga Rocío la de la editorial ¿te acordás que estaba en balizas? sí le dije que si quería alquilar con nosotros porque ella estaba buscando estaba buscando tu amiga ¿esto termina mal? para compartimos entre los tres el alquiler veníamos bien cocinábamos juntas nos turnábamos para limpiar además a veces liberaba la zona porque se iba bastante a lo de su madre todo ideal ¿se llevaba bien con tu novio? no César decía que no se la bancaba primera vez que escuchaba el nombre del novio César miré al perro se había dormido debajo de la mesa ella se encerraba no era muy de estar tomando mate con nosotros ni viendo tele traía unos bizcochos se agarraba dos o tres se iba con su mate a leer a su cuarto era la inquilina perfecta dije perfecta hija de puta la mosquita muerta que no conseguía novio que no quería bailar ni nada un día estoy ventilando un poco su cuarto pegué una barrida iba a estirar las sábanas y veo en su almohada una cana así corta rocio no tiene canas César si tiene horrible dije horrible me quedé helada y me empezaron a caer fichas se me armó todo un rompecabezas las veces que había coincidido solos cuando yo no estaba la forma en que César se demoraba en salir para que yo saliera primero hasta la mala onda entre ellos cambió de sentido era incomodidad se pasaban de antipáticos claro pero para dije porque y perdón que lo diga no la vi tan detalladamente a tu amiga pero no es una mina irresistible para nada es fea eso le gritaba yo a César porque me sigue sin entrar en la cabeza yo no iba a meter un minón a mi casa para que le calentara la pija a mi novio Rosy era mi amiga perfil bajo sin curvas ni tetas tiene calladita quedada ratoncito de biblioteca lo que pasa es que ustedes se bombean cualquier cosa a mi no me metas en la misma bolsa los hombres no se cogen a las hermanas porque ellas no quieren y si no les darían también y a la madre volvamos a este hombre en particular lo enfrentaste primero quería estar segura que hiciste los grabé no como un sábado en la mañana Rocío se estaba duchando y dejé abajo de su cama mi celular grabando César estaba escuchando música en nuestro cuarto le dije que me iba al centro un toque a una reunión por la película que película estoy laburando en una película que bueno salado actúas no estoy en la producción pero para después te cuento eso la cosa es que me fui volví al mediodía esperé que Rocío se fuera lo de la madre y agarré mi celular estaba ahí no lo habían descubierto no yo lo había dejado en modo silencioso queda grabado y parece apagado me puso los auriculares y le dije a César que me iba a dar una vuelta a Cuco guerra se quedó callada y no decía nada hacía apenas un movimiento con la cabeza como un minino de pronto habló con la voz quebrada el llanto femenino me aterra quien me manda meterme en este culebrón venezolano pensé como remonto esto que dice el manual en estos casos como se hace para cogerse a una mina llorando y con el perro del novio esa es mi primera reacción cuando llora una mujer mi cerebro se va lo más lejos posible al fondo de mi egoísmo a la otra punta de la pena y del amor planeo la fuga después empiezo a volver poco a poco me pongo contenedor quizá porque el llanto femenino empieza a hacerme el efecto buscado nunca pensé te juro decía guerra con lágrimas en los ojos se le derritió la cara le decía las mismas cosas que me decía a mí al oído cogiendo qué cosas nada te voy a contar es muy íntimo pero se las decía idénticas un desastre guerra no está bueno enterarse tanto no tendrías que haberlos grabado es que me lo iban a negar en la cara y yo quería saber la verdad la verdad a veces es demasiado no yo prefiero así ¿sabes qué? nunca más lo veo al muy hijo de puta ¿dónde estás viviendo? en lo de mi viejo no estabas peleada con él sí sigo pero ni nos cruzamos de pronto me dio mucha ternura y la quise proteger la quería abrazar pero tenía la mesa de por medio le agarré la mano entre los vasos como en una pulseada de cariño le besé el puño vas a estar bien le dije ella hacía que sí con la cabeza se secó las lágrimas con las manos le di un paquetito de pañuelos de papel y se sonó su hermosa nariz pidamos un whisky dijo nos trajeron el cordero y pedí dos jb con hielo vos ¿cómo estás? me preguntó bien pero termina de contarme ¿qué hiciste? uy hice una tremenda me zarpeo un poco pero ya fue volví y no dije nada me tiré a dormir esa noche venían los chiquilines a las ocho empezaron a caer uno otro yo esperé cuando ya estábamos todos dije que iba a poner música y puse en los bafles grandes el audio de ellos cogiendo en la parte peor cuando ella gritaba y le decía cógeme más ¿estás loca? y los nenitos ¿qué nenitos? los chiquilines que estaban no chiquilines son amigos gente de mi edad o igual estás loca sí pero valió la pena la cara de los dos hasta las palmadas que le daba se oían nadie entendía nada algunos se reían César fue hasta los bafles desconectó mi celular y lo reventó contra la pared ni me miro se fue hasta la puerta y cuando estaba saliendo le dije sí andate cagón y vos si querés irte también andate le dije a rocío se puso a llorar nuestros amigos entendieron enseguida pero no sabían a quién consolar yo estaba parada esperando a que ella se fuera pero de golpe dijo te lo íbamos a decir mañana estoy embarazada ¿qué? lo que escuchaste dijo guerra la muy dicha está embarazada nos trajeron los whiskies y los tomamos rápido lo del embarazo cambiaba todo no sabía qué decirle empezamos a comer ¿pudiste hacer tus trámites? me preguntó si ya está bien dijo guerra no sé si era porque tenía mucha hambre pero ese cordero fue uno de los platos más ricos que comí en mi vida estaba hecho con romero y las papas y las batatas cortadas medio grandes rústicas doradas me tiré hacia atrás en la silla relajado ahí bajo el toldo había una luz de patio tenía razón Borges la miré a guerra comer me pareció que mis chances habían aumentado a lo mejor ella quería sexo de venganza de reposicionamiento de la autoestima yo no tenía que exagerar mi rol de sacalágrimas porque podía quedar atrapado en un remolino descendente el máximo problema seguía siendo el perro pedí dos whiskeys más busqué la foto que había sacado desde la ventana del cuarto del hotel mira guerra le dije y le pasé el teléfono dejó los cubiertos y lo agarró el palacio salvo si acabo de sacar esa foto desde el cuarto del hotel el ravison que tal pereira eh andan bien tus cositas reservé ese cuarto para que podamos estar solos tenés todo planeado si y desde cuando andas planeando esas cosas desde que te vi bailando en balizas ah mira vos me acerqué a ella y ella se acercó para oír lo que le iba a decir en voz baja quiero invadirte la siesta verte desnuda darte muchos besos le miré la boca la cantidad de cosas que pensó esa boca en dos segundos medio se mordió los labios y su casi trompita se torció para un costado sonrió tengo una amiga que trabaja en recepción en el radisson me pueden ver te dije que montevideo está lleno de ojos y que te importa si no tenés más novio mala mi frase la tiró para atrás en la silla se rompió la intimidad que había logrado la quise arreglar le decís a tu amiga que tenés que hacer una entrevista para el diario quien te escribe los guiones vos me reí yo también me tiré para atrás en mi silla no iba a ser tan fácil olvídate del canoso ese el canoso ese es más joven que vos vos cuántos tenés 44 él tiene 38 10 más que yo un viejo y ya tiene tantas canas está hecho una mierda me gustan así medio gastaditos por la vida como los jeans dijo yo estoy hecho crosta me estoy por morir me voy a morir mañana seguro por lo menos la hice reír pero recobró fuerzas vos sos un mimado por la vida me dijo guerra un Peter pan que no quiere dejar de ser niño por eso no envejeces es que te estoy esperando duermo congelado como Walt Disney para esperarte no te voy a gustar a los 40 dijo el cinturón con la plata me estaba incomodando mucho me lo traté de subir un poco así no se me clavaba en la ingle para qué quería toda esa guita si no podía tener la guerra sólo quería enamorarla ella no había mostrado ni un indicio de querer ir al hotel conmigo así que decidí no insistir no era por ese lado que la iba a convencer tenía que dejar que creciera el tiempo juntos la tarde la charla el alcohol soltar como dicen dejar que actúe la no intencionalidad no ponerme pesado vamos al radisson guerra nos pedimos un champán en el cuarto si no querés no hacemos nada dormimos la siesta de cucharita lucas en serio te puedo hablar en serio si vos de un día para el otro me mandas un mail que venís apareces de repente querés que vayamos apurados al hotel a coger después te vas a tomar el autobús de vuelta tenés razón soy un torpe lo que pasa es que no tengo tiempo y claro que no tenés tiempo no lo tenés acá porque tu tiempo está en otro lugar con tu mujer y tu hijo sos de otro tiempo me quedé mirándola me dejaste contra la lona guerra taekwondo uruguayo fue eso me liquidaste ella me miró para ver cómo reaccionaba me veía absorbiendo gradualmente el efecto de sus palabras el taekwondo uruguayo le dije es con el termo bajo el brazo no todas las artes marciales son así escuchaste lo que te dije dijo si algo del tiempo escuché guerra se quedó seria te escuché dije estoy tirando chistes por puro patetismo para negar mi muerte quiero morir haciendo reír a mis verdugos a mí me encantó lo que pasó en balizas dijo guerra me quedé muy enganchada con vos pero después nos vimos más yo no tengo teca para viajar a buenos aires y vos apareces así cada tanto nos vamos a enredar otra vez te vas a volver a ir nos vamos a pasar meses mandándonos cositas por mail vas a aparecer el año que viene estoy lastimada no quiero que me duela nada más y no es porque tengo miedo de que me lastimes es que no quiero que me duela nada es que no quiero que me duela nada no quiero extrañarte no quiero extrañarte no quiero extrañarte tenés 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 razón le dije mirándola a los ojos y levanté el vaso brindando con el fondito de hielo del whisky último dale último dijo pedimos otro cuco el perro roncaba tendido sobre las banduras frescas y así terminamos este relato te agradezco mucho tu compañía y que me hayas acompañado hasta acá espero que te haya gustado te mando un abrazo dondequiera que estés y a la hora que me estés escuchando un abrazo un abrazo un abrazo